Desde la U salió al aire un 7 de marzo del año 2013 como un espacio informativo para divulgar por televisión las acciones y logros de la Universidad de Costa Rica y su incidencia para nuestro país. Como todo nuevo proyecto, fuimos adaptándonos a las exigencias de un medio de información. Algunos de los primeros colaboradores de Desde la U ya no están en el programa. Y otros más han venido a trabajar con cariño y compromiso firme por nuestra alma mater, haciendo suyo el reto de mostrar al país lo que se gesta en nuestra institución para el bienestar de nuestra sociedad. A lo largo de cuatro años, usted nos ha visto cubrir temas de ciencia y tecnología, innovadoras propuestas de negocios surgidas del ingenio y la creatividad de nuestros estudiantes. Impactantes avances en investigación en áreas de agricultura, salud, robótica, clima, infraestructura vial, medio ambiente, entre muchos otros. Le hemos mostrado variedad de iniciativas de acción social de nuestros docentes y estudiantes, que han llegado a impactar la calidad de vida de miles de personas. Le hemos informado acerca de nuestras diferentes sedes y recintos ubicadas a lo largo del territorio nacional y cómo desde ellos, también la UCR busca impactar positivamente realidades y poblaciones, en un claro compromiso con cada una de esas comunidades. Para quienes cada semana damos forma a desde la U, desde la cobertura informativa, desde la grabación de imágenes y de contextos, desde la producción y postproducción, desde la edición, desde el estudio de televisión y en las diferentes secciones que conforman el programa, desde nuestras redes sociales. Para todos nosotros es un honor y una gran satisfacción formar parte de estos cuatro años del informativo. Queremos agradecerle por confiar en nuestro trabajo y en el compromiso de la Universidad de Costa Rica de beneficiar a nuestro país.